Mañana y ahora queremos comentarles que en las próximas horas será trasladado a la Fiscalía el hombre que arrastró a su pareja por las calles de Miraflores. Según el representante legal, la víctima habría sufrido otros episodios de violencia. Su brutal acto continúa indignando. No solo agrede a su pareja, la toma del brazo y la arrastra por la calle mientras Micaela de Osma suplica por su vida. ¡Mamá! Es Martín Camino Forsay, promotor de vetos de 29 años y ex barrista de la trinchera norte que no se detiene hasta ver que una vecina lo graba. La cámara de seguridad de un restaurante cercano a su vivienda capta el momento en que comensales la protegen hasta que llegue la policía. Comenzaban a gritarse arriba los dos, pero más la chica comenzaba a gritarse. Pero ahí en ese momento parecía que el chico como tenía la cara roja parecía que estuviera drogado. El bravucón jamás dejó de mostrarse violento, ni siquiera ante las cámaras de televisión. En tanto la víctima, Micaela, se mostraba aterrada. ¿Qué te hizo usted sujeto? Claro que ahorita no quiero... La policía confirmó que el agresor, que mantuvo retenida a Micaela horas antes con un cuchillo, se encontraba en estado etílico. Evidentemente estaría en estado de ebriedad. Nosotros como Policía Nacional cumplimos con los protocolos. Ha sido sometido a los exámenes preliminares, tales como el examen de losaje etílico, el examen toxicológico, a ver si habría ingerido algún tipo de sustancia tóxica. En su traslado a medicina legal, respondió a las patadas. El abogado de Camino Forsyth intentó minimizar el ataque a la joven. La ha arrastrado para meterla a la casa porque él vive con ella. Y también me manifiesta mi patrocinado que ella vive sola, que su familia vive en el extranjero y en el que se hace cargo. Entonces él la protege. Según el representante legal, Micaela y Martín tenían tres años de relación y que en ese tiempo hubo otros episodios de violencia. Mi mismo patrocinado me conferencia que sí tiene una denuncia por agresión. ¿Ella misma lo denunció o otra pareja? Ella misma lo denunció. Representantes del Ministerio de la Mujer y Amistades más cercanas le brindaron total apoyo. ¿Micaela venía a visitar ese ministerio? Martín Camino Forsyth permanece detenido por el delito de tentativa de feminicidio.